...hoy a las 21 horas en Beckett Teatro, Guardia Vieja, 3500. Buenísimo, verduras, frutas y también ir al teatro que está bárbara, ¿no? Disparcimiento. En estos tiempos asiagos, ¿no? Alimento para todo. Claro, para el espíritu. Para el alma. Tal cual, tal cual. Bien, este, bueno, ¿qué? ¿Ahora qué nos toca? Me parece que me perdí. La nota, vamos con la nota. Ah, perfecto, tenemos, vamos a hablar con Joaquín Berrúd, ¿no? Sí. Perfecto, bueno, no sé si ya está enganchado o está enganchado, perfecto. Bueno, ¿qué tal, Joaquín? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Vamos a contarles con más precisión a la gente. Sos Joaquín Berrúd, presidente de la Federación Universitaria del Comahue, y vamos a hablar con vos para ver cómo sigue el conflicto. Nos fue mal en el Congreso, estamos decepcionados con algunos diputados. En algunos, la verdad que no esperábamos mucho, y en otros dudábamos y nos dieron la triste confirmación de que, bueno, algunos son demasiado maleables. Entonces, contanos cómo está la situación ahí, porque la buena noticia es que seguimos resistiendo, que los estudiantes y los trabajadores sí siguen resistiendo a un modelo que busca, por un lado, hambrear, y por el otro, cortar cualquier posibilidad de crecimiento a futuro, como es lo que permite una universidad pública. Efectivamente, sí, la verdad que lejos de, de alguna manera, ver esta situación como una derrota y quedarnos de alguna manera decepcionados los estudiantes, o no sé, o desesperanzados, también los trabajadores universitarios, ¿no? Lejos de eso, lo que ocurrió después de el veto de la ley de financiamiento universitario es, bueno, es el redoble, ¿no?, de los esfuerzos por parte de los trabajadores y estudiantes de la universidad pública para salir a defender este patrimonio nacional que hemos sabido conquistar entre todos los argentinos y argentinas, que es la universidad pública. Patrimonio que esperábamos que sí, que efectivamente defiendan, ¿no?, los diputados nacionales, con el mismo ahínco que defienden los estudiantes y que defendió a la comunidad argentina en su generalidad, ¿no?, el 2 de octubre pasado. Pero bueno, como decías vos, ya no esperábamos mucho de algunos diputados. Quizá sí el trago amargo de ver a algunos diputados que fueron estudiantes de la universidad pública, de nuestra universidad también, ¿no?, que se abstuvieron frente a un momento tan decisivo o, bueno, que directamente votarán en contra, ¿verdad? Nada, así que en ese sentido sí, vergüenza ajena, no sé cómo ya expresarlo, ¿no?, en cono. Hola, Joaquín Celeste de Nierco, te saluda. ¿Qué tal? Bien, bueno, hablabas del enojo con los diputados y ahí justamente en Río Negro, donde vos sos, hicieron un ruidazo en la casa del diputado de la Libertad de Avanza, Aníbal Tortoriello, ¿no?, que también es el ex intendente de Chipoleti. Y bueno, eso también se replicó en otras provincias, como en Salta, donde declararon personas no gratas a los diputados que votaron a favor del veto. Bueno, eso te quería consultar, ¿no?, ¿cómo se maneja esta bronca también con personas que, eso, que formaron parte de la educación pública universitaria y que hoy votan en contra? Sí, mirá, la verdad que hay que saberla administrar también por una cuestión del enojo, ¿no?, porque la verdad, nada, lo que se pone en juego con el veto a la ley de financiamiento son los sueños de muchos estudiantes, poder ser alguna vez los profesionales que soñaron y en ese sentido, al ver en peligro el futuro, ¿no?, uno puede de alguna manera tomar medidas que quizá son perjudiciales a largo plazo. Sin embargo, bueno, en este caso creo que estuvo bien haber ido a reclamar, o por lo menos que, ¿sabes qué?, que haya un corte, ¿no?, entre el voto y no el voto. Porque un poco de lo que venimos viendo con la aprobación de la ley base, con el veto a la ley de movilidad jubilatoria, con ahora este veto, es que parecieran los diputados manejarse con total impunidad, ¿no?, y votar, ir a comer asados, o lo que sea, sin costo. Y la verdad es que en este caso, por ejemplo, en el caso de Aníbal Tortoriello, que fue intendente por el PRO, que fue candidato a gobernador por el PRO, quiero decir, que habla de la prioridad de la educación pública en sus campañas y también que, bueno, en años anteriores, ¿no?, no hace tanto, cuando eran campañas electorales para presidente de la nación, él hablaba, ¿no?, del brutal ajuste que se daba en la educación pública. Entonces, a ese mismo candidato que tanto hablaba de la educación pública en su momento, la verdad que nos parecía importante ir a, de alguna manera, marcar, ¿no?, que, bueno, que no nos pasa por el costado lo que hizo, ni a él ni a Servi, que también es egresado de la UNCO y que, bueno, es aptúo de la votación, bueno, en ese marco, ¿no?, de decir, bueno, acá hay un corte, no da lo mismo lo que hicieron, ¿viste?, algo tiene que ocurrir, creo que desde ese lugar, lo mismo lo de las universidades públicas, es en el mismo sentido, es en el mismo sentido, no con odio, con, bueno, sí mucha conciencia social y de clase y decir, bueno, vamos a defender lo nuestro y a marcar, obviamente, a quienes no cumplieron con el mandato popular. Joaquín, ¿cómo andas acá, Sebastián Rodríguez Mora? Mira, ¿sabés que te quería preguntar algo que quizás es un poco más difícil, pero que me interesa para tener un más claro desde allá, cómo se vive, cómo se vivió esta semana y demás? ¿Hasta qué punto son raros de los universitarios reclamando esto? ¿Hasta dónde ves que a nivel social se entiende este tipo de reclamos que hacemos? Porque por ahí nosotros estamos todos muy de acuerdo, ¿no? Pero hay veces que quizás hay que tener en cuenta, así como nos pasó que nos sorprendió mi ley a muchos, ¿hasta qué punto vos ves que hay algún tipo de acuerdo con este tema del veto al financiamiento universitario? ¿Qué te parece? Mirá, yo acá tomo dos aristas, ¿no? Primero decir que me parece que lo que fue la marcha del 2 de octubre, lo que ha sido estos últimos días, si bien quizás no pudieron dar vuelta el veto a la ley de financiamiento universitario, sí pudieron horadar un discurso nacional que viene golpeando muy fuertemente a las universidades y a la realidad del país, ¿no? El presidente habla de las universidades siempre, y si no es el presidente, ni no es a través de Adorni, habla de las universidades siempre con mucho desmedro y odio, hablando de la auditoría, de que los estudiantes somos estudiantes fantasmas, ¿no? Bueno, un montón de discursos que hemos tenido que escuchar, siempre en el sentido de desvalorizar, de legitimar la lucha universitaria, en ese sentido yo creo que la marcha al ser tan contundente, en Nauquén por ejemplo hubo 25.000 personas que salieron a la calle, la verdad que es algo histórico, ¿no? La verdad es que lejos de confirmar ese discurso, lograda. Y lo otro que te iba a decir es, bueno, que por lo menos acá, la Universidad Nacional de Comahue tiene mucha extensión, llega a muchos puntos cardinales del país, de las dos provincias, Río Negro y Nauquén. Y digo esto porque hay aulas híbridas, hay espacios de clase en distintos pueblos del interior de Río Negro, del interior de Nauquén, y cuando fue la marcha federal del 23 de abril, y lo mismo se replicó ahora, lo que pudimos ver es marchas, no solo en los grandes urbes, en las grandes capitales, sino también hacia el interior de la provincia, en pueblos, en ciudades muy chiquitas, donde nunca antes se hizo una marcha, ¿no? Entonces, con esto lo que quiero decir es que creo que hay una fuerte adhesión por parte de la gente sobre la educación pública. Yo trabajo en un taller mecánico con compañeros y compañeras que quizá nunca antes fueron a la universidad, que en algunos casos no terminaron el secundario, y sin embargo, cuando fui a laburar el otro día, me decían, bien, ahí, con ir a marcar, digamos, ir a marcarle la cancha a los diputados, con salir a la tela y defender la universidad pública, y obviamente con marchar, ¿verdad? Buenísimo, está buenísimo lo que contás, porque justamente, o sea, la clave ahí es, bueno, por ahí nosotros nos pasamos de rosca hablando de esto, porque nos dedicamos, bueno, no sé, nos interesa mucho, nos parece, nada, primordial para el país, pero sí, es clave esa mirada sobre qué pasó en el resto de la gente, ¿no? Definitivamente, por lo menos allá, no pasó desapercibida la cuestión. No, no. Para nada, para nada. Qué bueno. Nada, y eso, mucha adhesión. Sí que, por supuesto, habrá sectores que no estén de acuerdo, ¿no? Y todo eso, pero sí te podría decir que son los menos, ¿eh? Que son los menos. Bien, estamos hablando con Joaquín Berrúd, presidente de la Federación Universitaria del Comahue. Joaquín, estaba pensando, te escuchaba atentamente, ¿no? Y asociaba algunas cosas. Estamos tratando de entender, me parece a mí, cómo está la sociedad argentina. Aprendimos con mi ley, me parece, nos dio un golpe fuerte de que la sociedad argentina es bastante más maleable de lo que pensábamos, ¿no? Quizás hasta antes de mi ley pensábamos que este brutal ajuste en la Argentina hubiera sido imposible, que socialmente hubiera sido no tolerado y, sin embargo, sigue el ajuste. Inclusive podemos recordar que con De la Rúa López Murphy quiso hacer un ajuste incluso menor en las universidades y cayó López Murphy y poco tiempo después cayó De la Rúa. O sea que estamos con otro cuadro, pero también entendemos que la sociedad argentina es maleable, ¿no? Y me gustó eso de, lo que decías, en el taller ves otra predisposición quizás a la resistencia. Y no sé si pasar, me estoy pasando de optimista, pero ¿cómo ves vos si ante esta situación tan poco frecuente en la Argentina de un ajuste, no porque no hayamos pasado ajustes, sino porque es más inclemente que ninguno y va por más que ninguno? Si los estudiantes universitarios no pueden ser un brazo fundamental a esa resistencia, ¿no? Por supuesto que combinándose con los sectores gremiales, con la política y con, llamémosle, es una expresión espantosa, pero los ciudadanos de a pie. Pero, ¿podés ver un cuadro de un movimiento estudiantil que le dé otra tonicidad a este momento, que es quizás lo que estamos necesitando desde la oposición? Sí, mira, yo creo claramente que si uno lo piensa en perspectiva histórica, ¿verdad? En otros momentos de la historia quizá la CGT hubiera cumplido un rol, ¿no? De alguna manera de unificación transversal de todos los sectores, y que eso por distintos motivos que nos podríamos poner a analizar, ¿verdad? No está ocurriendo, yo creo que tiene que ver con que ha cambiado la estructura social de los trabajadores y trabajadoras, con un 40% aproximadamente de trabajadores informales, que han pasado una vida entera, como en mi caso, ¿eh? No quiero irme muy lejos, como en mi caso que hemos pasado una vida entera sin recibir aguinaldo, vacaciones, jubilación, ¿no? A pagar aporte, y no porque no quisiéramos, sino porque justamente no nos da, o sea, no contratan a otro trabajo, otro imaginario social. Exactamente, y eso construye, ¿no? Otro imaginario. Ahora, y otro tipo de organización, porque justamente el sindicato pierde fuerza en eso, ¿no? Si los trabajadores formales son los sindicalizados, está bien, ¿no? Hay otro tipo de forma de organización, a veces, digo, a través de cooperativas y demás, pero bueno, en la tradicional, en el imaginario tradicional, yo creo que hubo ahí un quiebre, y hoy por algún motivo, espero positivo, ¿no? Parece que la universidad logra, de alguna manera, ser transversal, ¿no? Y poder llegar a distintos sectores que quizá, bueno, siempre tuvo esa fuerza, piensan en cordobazo y demás, siempre fue obrero y estudiante, ¿no? Pero en su momento, podría pensar yo, lo traccionó la CGT a ese cordobazo y luego se acopla, ¿no? El movimiento estudiantil. En este caso, yo creo que viene como al revés, la mano. De hecho, lo vimos en la marcha federal última, donde la CGT termina adheriendo, ¿no? A la marcha federal de la universidad. Y eso me parece interesante porque puede ser un factor de unidad social, de unidad nacional, que hay que saber proteger, ¿no? Y también del protagonismo, me parece que tenemos que asumir los estudiantes, los trabajadores universitarios, en esa lucha. Ahora, eso es lo único que, no, tenemos que articularlo entre todos los sectores. Hoy en el hospital público... Cuidado, Joaquín, que estás sonando medio alejado del micrófono y se te pierde un poquito a vos. ¿Te podrás acercar? Ahí está. Ahí está. Mil disculpas. No, todo bien. Joaquín, y ya, para ir cerrando, ¿cómo sigue esta nueva etapa del conflicto? ¿Qué va a pasar la semana próxima con las tomas, las vigilias que vimos en todo el país y también con el paro docente? Mirá, bueno, esto va a seguir, yo creo, su curso, digamos, incrementando en algunos casos y veremos cómo seguirá. Por lo pronto, lo que hemos hablado con todos los centros de estudiantes, tuvimos una reunión ayer dentro de la UNCO, es asambleas para todas las facultades. Hay una línea que es tomar, se van a tomar algunas facultades más, se estaba viendo si se tomaba el rectorado o no, eso lo definirán las asambleas. Si lo que estamos planteando es que sean tomas abiertas, que no haya una lógica de cerrar la universidad en un contexto donde tenemos un gobierno nacional que las quiere cerrar, justamente. Y después, bueno, dar dos tipos de batalla, una hacia adentro de la universidad y otra hacia afuera, ¿verdad? Y en esa hacia afuera intentando articular con otras universidades e intentar articular también con otros sectores que están sumamente golpeados, los movimientos sociales, como decía recién, ¿no? Los sectores de salud, de educación, están todos atravesando una crisis muy fuerte y los jubilados, ¿no? Y bueno, el poder desde ese lugar traccionar aún más fuerza, no solo en defensa de la universidad pública, en defensa de la nación argentina, un modelo de país, creo, que hable de un país que nos albergue a todos y a todas y que no nos deja afuera, ¿no? Es muy bien, Joaquín. Muchísimas gracias por atendernos. Les mandamos fuerza. Nos necesitamos entre todos. Es un momento del país que necesitamos entre todos y ojalá encontremos la lucidez, ¿no? Y la fuerza para resistir a un momento muy difícil. Gracias. Ojalá que sí. Bueno, un abrazo grande y gracias por yo. Muchas gracias. Fue Joaquín Emberrúd, presidente de la Federación Universitaria del Comahue. Hasta las 13.